Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de charlas CRIAM del mes de noviembre. En esta oportunidad vamos a presentar la charla Realidad Regional de los Sistemas Sanitarios Rurales en el Bio Bio, Infraestructura y Asistencia Técnica en el Marco de la Implementación de la Ley 20.998. Esta ley entró en vigencia a fines del año 2020. Con ella se avanza de forma significativa en garantizar el abastecimiento de agua potable y saneamiento para los habitantes del sector rural de Chile. Se reconoce a las organizaciones sociales como los operadores y administradores de los servicios sanitarios en su territorio y establece el rol del Estado como operador de la infraestructura, ejecutando obras para los servicios existentes y nuevos. Para conocer más sobre este tema y sobre cómo ha impactado en nuestra región, nos acompaña en esta oportunidad Claudio Morales Durán, Director Regional de Obras Hidráulicas Mopio Bio. Él es ingeniero civil con especialización en Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Concepción y cuenta con un máster en Tecnología y Gestión del Agua de la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta también con experiencia en evaluación, planificación y administración de proyectos de infraestructura e ingeniería y en diseño de infraestructura civil, hidráulica y sanitaria. Ha sido gestor de proyectos en las sanitarias bio y director regional de aguas del Bio Bio. Actualmente se desempeña como director regional de obras hidráulicas de nuestra región, donde está a cargo de la planificación, inversión y ejecución de la infraestructura hídrica en la región con énfasis en sistemas sanitarios rurales, infraestructura de riego, obras fluviales y planes maestros de aguas lluvias urbanos. Muy buenos días, Claudio. Bienvenido a este ciclo de charlas. Le agradecemos por acompañarnos en esta jornada. ¿Cómo está? Bien, María Belén. Un gusto. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de dar inicio a la presentación, queremos recordarles a todos y todas que pueden dejar sus comentarios, sus saludos, sus preguntas en el chat de esta transmisión, ya que al finalizar la charla vamos a dar un espacio para responderlas. Así que, Claudio, sin más preámbulos, te invito a que puedas iniciar con tu exposición. Ok. Ahí estoy compartiendo pantalla. Entiendo que se ve. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, antes que todo, antes de comenzar, agradecer esta invitación, ¿cierto? A poder hablar de un tema tan relevante como son los sistemas sanitarios rurales, ¿cierto? Y el abastecimiento agotable a las comunidades rurales de la región. Hoy día yo les quiero hablar del contexto general de la implementación de la ley, ¿cierto? Que faculta, ¿cierto? La dirección de obra hidráulica, creando la subdirección de servicios sanitarios rurales para poder generar, ¿cierto? Y levantar las brechas de infraestructura y asistencia técnica a los comités de la región. Para eso, primero, les voy a hacer un pequeño contexto histórico, o sea, para que se entienda más o menos cómo llegamos a este punto. O sea, el programa de agotabilidad rural no es nuevo. Partió acá en Chile en el año 64. En un contexto en donde teníamos, ¿cierto?, un 94% de la población sin acceso agotable, con un contexto de morbilidad infantil muy importante. Este programa fue desarrollado, ¿cierto?, hasta el año 2001 por SENDO y la dirección de planeamiento en distintos contextos normativos, pero de 2001 adelante se dio responsabilidad directamente de la dirección de obra hidráulica, ¿ya? Hace poco, recientemente, se publicó en 2017 la ley 20.998, que lo que vino a hacer es a ordenar un poco el sistema de implementación de estas infraestructuras. Hasta ese año era un programa dentro de la dirección de obra hidráulica y hoy día ya está, ¿cierto?, regulado por ley con una estructura orgánica e institucional que es la subdirección de servicios sanitarios rurales que permite, ¿cierto?, destinar presupuesto público para absorber tanto las labores de gestión de proyectos, inversión de infraestructura, como también la asistencia técnica de la operación y la mantención de los sistemas, ¿ya? Este programa, ¿cierto?, hasta el 2010 abordó principalmente a la población concentrada rural. A partir de esa época se empezó a enfocar, ¿cierto?, en población semi-concentrada, en donde estamos hablando, ¿cierto?, de 80 habitantes, ¿cierto?, en una ciudad de 800 por kilómetro. Son datos más, pero yo les voy a mostrar algunas imágenes, ¿cierto?, para que ustedes entiendan un poquito de cómo está configurada la población rural en la región del Bío Bío, ¿cierto?, haciendo el contexto en nuestra región, en donde, ¿cierto?, usando los datos del censo del 2017, nosotros tenemos cerca del 14% de la población que vive en el Bío Bío en el ámbito rural, ¿ya?, alrededor de 80.601 viviendas, ¿ya?, ahí depende, ¿cierto?, de las tasas de ocupación, la población proyectada, pero se habla en torno a los 300.000 personas en el ámbito rural, ¿ya?, y el 86% restante vive, ¿cierto?, en los núcleos urbanos de la región, de las 33 comunas de nuestra región. Con esta información, que nosotros levantamos en base a este censo, un análisis que hicimos en conjunto con la dirección de planeamiento del MOC, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, entender cómo está configurada la población rural en la región, pudimos, ¿cierto?, configurar ciertas áreas concentradas, semi-concentradas, y poder trazar algunos temas de planificación respecto a los sistemas rurales de la región. Estos datos, si bien son del 2017, estamos esperando, ¿cierto?, los datos del censo del 24, para poder actualizar alguna información, dado, sobre todo, producto post-pandemia, hubo cierta migración, sobre todo en algunas comunas, respecto a población urbana o rural, que queremos mapear, pero en general un análisis bien estimativo de la condición de la región, desde el punto de vista de la población rural que habita acá en la región. Y, en ese sentido, se pudo detectar, ¿cierto?, en base al análisis del censo, que un porcentaje importante de viviendas está con agrovento alto, ¿ya? Agrovento alto llamamos, ¿cierto?, viviendas que están más concentradas. Ustedes pueden ver ahí en el mapa que estoy presentando, ¿cierto?, los puntos rojos de la región, que hay una gran concentración, ¿cierto?, en la provincia de Oído, en el entorno de Los Ángeles, en la provincia de Arauco también, y tenemos zonas de agrupamiento medio que están más dispersas en la región y tenemos también una importante cantidad de población que tiene un agrupamiento bajo, que está relacionado, ¿cierto?, a población que está más dispersa en el territorio rural, que es más complejo, ¿cierto?, poder generar soluciones de agua potable rural desde el punto de vista colectivo, como son las que construye el MOP y la Dirección de Obras Aerólicas, en donde ahí es muy relevante, ¿cierto?, generar otro tipo de soluciones. Entonces, generando este contexto, ¿cierto?, para que se entienda un poco cómo está configurada la población rural, les quiero también comentar un poquito, bueno, acá está el resumen de esto, en términos de la cantidad de población que está agrupada, ¿cierto?, con un alto agrupamiento, o sea, cerca del 55% de la población, 44.000 viviendas, agrupamiento bajo y medio. Esto sirve para contextualizar un poco la dificultad que implica, relacionado con lo urbano, el abastecimiento de agua potable rural. En lo urbano, ¿cierto?, las poblaciones están concentradas, se pueden generar sistemas colectivos, se pueden hacer economías de escala respecto al abastecimiento de agua potable rural. En los sectores de concentración alta y media se puede replicar ese esquema, pero en los sistemas, ¿cierto?, o agrupamiento bajo es más complejo, y probablemente ahí las soluciones tengan que ser del tipo individual u otras soluciones de abastecimiento. De acuerdo a este análisis territorial que hicimos, ¿cierto?, acá salen datos bien interesantes en términos de conocer, ¿cierto?, dónde se concentran la mayor cantidad de agrupamientos rurales en la región. Se pueden dar cuenta, ¿cierto?, hay comunas que tienen baja ruralidad, como San Pedro de la Paz, Chihuahua, Antepén, Colota, y otras que tienen valores bastante altos de agrupamiento, por ejemplo, como Los Ángeles, Cañete, Yumbel, y son precisamente las comunas que tienen más sistemas sanitarios rurales en la región. O sea, Los Ángeles concentra casi el 40% de los sistemas sanitarios rurales de la región, solamente en la comuna, en todo este agrupamiento alto que se identifica, y que llega a cerca de los 14.000 viviendas, ¿ya? Y Cañete, también, en la provincia de Arauco, es una de las comunas que tiene, ¿cierto?, también una gran cantidad de sistemas sanitarios rurales. En ese sentido, ¿cierto?, para entender, ¿cierto?, cómo se aborda esta cobertura de esta población que vive en las zonas rurales con los sistemas sanitarios, nosotros podemos comentar que hoy día en la región tenemos alrededor de 360 sistemas repartidos en toda la región, ¿ya? De estos sistemas, hay 123 sistemas que han sido completamente reconstruidos por la DOH en todas estas historias que yo les comento desde el año 64 en adelante, que son los SCR DOH, que cumplen el estándar, ¿cierto?, del MOB, que son estos típicos estanques que están tanto elevados como sementerrados, que tiene, ¿cierto?, el estándar del MOB. Producto, ¿cierto?, de la pandemia principalmente y de la coincidencia también con la entrada en vigencia de la ley 20.098, publicada en 2017, ¿cierto?, y entrada en vigencia en 2020, se ingresaron al registro MOB sistemas que habían sido construidos en esta historia fuera de este programa de agotar el hogar. Bueno, en este caso son 69 sistemas, que nosotros los llamamos DOH básicos, que si bien no fueron construidos directamente por el programa, sí tuvieron inversión pública a través ya sea de la subdere, del gobierno regional, municipios, y que además cumplen el requisito de tener alguna infraestructura crítica en su comunidad, llámese posta rural, escuela rural, ¿cierto?, de infraestructura que sea crítica y que tenga una relevancia, ¿cierto?, social, que por lo mismo lo incorporamos al NOB. Y existe un universo de SCR externo, que son, ¿cierto?, 168, que hay una diversidad de sistemas, tanto sistemas semiconectivos, sistemas, ¿cierto?, particulares, sistemas también construidos por los organismos, que son cerca de 168, ¿ya? En este sentido podemos comentar, ¿cierto?, que estamos proyectando en este periodo, en el 2022 hasta la fecha, hemos construido ocho sistemas nuevos. Hoy día estamos en construcción de tres nuevos, que es Tucapel Alto, Arrayales Violeta, y Ticaut Copelún, que van a venir a aumentar este número, ¿cierto?, de los SCR de OHA. Y estamos proyectando para el próximo año también construir tres sistemas nuevos, en Unión Bio Bio La Suerte, y el Huertón en Los Ángeles, ¿cierto?, y Paiyagüe en Hualqui. Que va a venir, ¿cierto?, a incrementar la cobertura de los sistemas sanitarios rurales de la región. Este dato yo creo que es interesante para entender un poco el contexto, ya pasando, ¿cierto?, de lo que veníamos revisando, de la población rural, agrupamiento, ¿cierto?, total de viviendas en cada uno de los agrupamientos, distribución, ¿cierto?, comunal en cada uno de los agrupamientos, esto también que lo tenemos acá como dato de insumo para nuestra planificación, la cantidad y la cobertura de los sistemas, ¿cierto?, este dato nos permite identificar, ¿cierto?, la cantidad de viviendas, ¿cierto?, el porcentaje de cobertura de los distintos tipos de sistemas en la región. Nosotros, estos sistemas de los 123 que son DOH, pueden aportar a la cobertura cerca del 38,1% de la población, 30.700 viviendas, ¿ya? Los de DOH básicos, que son 69 sistemas, aportan 4.830 viviendas suministradas con agua potable, en algunos casos, en algunos otros casos básicos, depende un poco de la calidad de la infraestructura que se construyó. Hay sistemas que no fueron construidos por el MOP, que se construyeron con estándares adecuados, ¿cierto?, y permiten, ¿cierto?, saber hacer el agua según normas, y hay otro universo que estamos, ¿cierto?, mejorando esa brecha, en donde hay algún, ¿cierto?, déficit de infraestructura que hay que corregir, que es el universo del 6%. Y hay 168 sistemas externos, y se dan cuenta del número, que son 5.900 personas abastecidas por estos 168 sistemas, que es el 7,4% de la población, que es el universo, ¿cierto?, que hay que ir de a poco incorporando a este modelo colectivo, y se dan cuenta, por la cantidad de sistemas y población abastecida, son generalmente sistemas pequeños, ¿ya?, son generalmente sistemas pequeños que tienen 20 viviendas, 30 viviendas, y ahí les voy a comentar más adelante las dificultades que deben sortear respecto, sobre todo, a la operación y mantención de los sistemas, en cuanto, ¿cierto?, a la economía de escala que se genera. Entre sistemas más grandes, ¿cierto?, los costos distribuidos del suministro, la producción de agua, pueden ser absorvidos con una tarifa razonable para las personas, ¿cierto?, y pueden incluso generar ahorros, y hay sistemas que así lo definen. Entonces la ley, en base a este contexto regional de cobertura, ¿cierto?, establece también ciertas discrecionalidades en cuanto a sistemas, habla de sistemas menores, medianos y mayores. En cuanto a cobertura, antes de pasar al tema de administración de los comités, en cuanto a cobertura, ¿cierto?, nosotros tenemos hoy día en ejecución, diseño, para poder, ¿cierto?, superar la brecha de acceso a agua potable de 1.700 viviendas, y también en diseño 7.828, 9,7% de cobertura, ¿ya? Y, como dato interesante, en cuanto a la cobertura de agua potable, lo básico estamos hablando de cerca del 52,3% de cobertura regional, los que tenemos un proyecto, tanto en ejecución de obra, ¿cierto?, de mejoramiento de ampliación, o nuevos sistemas, diseño, y prefectibilidad, 12.282 viviendas, 15,2%, y este porcentaje igual es relevante, de 26.000 viviendas en la región, que es el 32,5%, que es un porcentaje que está disperso, ¿cierto?, en el territorio, que probablemente las soluciones colectivas, como el típico sistema agua potable rural, que se conoce, ¿cierto?, como un estanque, como una red de distribución, no sea la solución viable, y ahí, efectivamente, no es algo que pueda ser absorbido por esta ley, y hay que generar mecanismos tanto de ordenamiento territorial, muchas veces tiene esto que ver con temas de, o de parcelaciones, o otros temas territoriales, o también de personas que viven dispersas, en donde una solución colectiva no es la solución, y probablemente sea una solución individual de los distintos tipos que existen, ¿ya? Pasando ya a los sistemas que, que tenemos nosotros registrados, los 192, ¿cierto?, tanto los DOH construidos por el MOP, y los DOH básicos integrados, ¿cierto?, como les comentaba, desde el 2020 en adelante, acá también les muestro un poco la distribución de estos sistemas, tanto a nivel provincial, ¿cierto?, el gráfico que ven a la izquierda, como a nivel, ¿cierto?, de tamaño de los sistemas. Si se pueden dar cuenta, ¿cierto?, el gráfico que les presento acá a la izquierda, la mayor cantidad de los sistemas, 131 de ellos, están distribuidos en la provincia de Bioyo, y gran parte de ellos, ¿cierto?, también es la comuna de Los Ángeles, cerca de 70 sistemas están en Los Ángeles, en el entorno, ¿cierto?, de Los Ángeles, una cantidad importante en Cabrero, en Yumbel también, son las comunas que tienen mayor ruralidad, así como Nacimiento, Negrete, Santa Bárbara, también son polos importantes de sistemas en la región. Y de esos son 36 que están en la provincia de Arauco y 25 en la provincia de Concepción, ¿ya? Principalmente Santa Juana, Concepción, zona, ¿cierto?, rural, Florida, Hualqui, ¿ya? Y respecto al tamaño, esto es un tema que les comentaba hace un momento, de los sistemas, ¿cierto?, de HMOB, 17 son de índole mayor, definido, ¿cierto?, según la ley 20.098, que es cierto, que abastece la mata a 600 arranques. De estos 17 sistemas, hay tres que son cooperativas, incluso, se administra como cooperativas, y el resto son comités, comités de agotación rural, administrados, ¿cierto?, por dirigentes de las comunidades, en donde tienen economías de escala que permiten hacer una gestión adecuada, porque la mayoría de estos sistemas son sistemas que operan incluso en zonas urbanas de algunas comunas, por ejemplo, como el caso de de Altuco o Tirúa, que abastecen a poblaciones importantes en el entorno urbano de esas comunas, pero son administrados como una agotación rural. Y hay 132 sistemas de índole menor, que son menores de 300 arranques, que es un universo, ¿cierto?, importante, que tiene distintas realidades. Hay sistemas que funcionan muy bien, con buena administración, y otros sistemas que nosotros estamos como de bache acompañando esa operación, ¿cierto?, con nuestro equipo para poder, ¿cierto?, dotarlo de herramientas de gestión y de una correcta operación de los sistemas. Ahí les voy a contar al final de la charla un poco esos planes también. Yo les voy a hablar al principio, ¿cierto?, de dos focos, temas de infraestructura, temas de gestión comunitaria y de dotar de herramientas de gestión de los comités, ¿ya? Esta es la realidad regional en cuanto a la cantidad de sistemas en la región, ¿ya? ¿Cómo abordamos esta tarea? Esta tarea, ¿cierto?, como yo les decía, con la ley 20.098 se dio una estructura orgánica, se generó la subdirección regional y nacional de servicios de salud rural, ¿cierto?, en donde implicó, ¿cierto?, tanto una definición por ley de estas funciones, ¿cierto?, una definición también presupuestaria para poder dotar de una orgánica para hacerse cargo de esta tarea. En este caso, ¿cierto?, ya esta definición orgánica nosotros la venimos implementando en el 2023 y ya fue formalizada este año, ahí menciono los decretos, ¿cierto?, las resoluciones que definen esta estructura que básicamente nos ordenan en cuatro áreas de ejecución a la subdirección una unidad que es la unidad regional de proyectos sanitarios que principalmente se dedica, ¿cierto?, a levantar estudios de perfectibilidad, a hacer los diseños de los mejoramientos y ampliaciones de los sistemas, ¿cierto?, y a construir esas obras, ¿ya? También tenemos una unidad regional de conservación que su objetivo principalmente es poder trabajar en temas de calidad de los sistemas ya existentes, normalizando brechas de infraestructura, mejorando estándares, ¿cierto?, de acuerdo a normas y tenemos una cartera de proyectos igual amplia en ese sentido, tanto con capacidades internas de un equipo que levanta diseños internos como también extranjación de diseños tanto contratación de diseños al interior o convenios con algunas universidades también donde abordamos algunas iniciativas que son, en cuanto a conservación, son de más de corto plazo ya, un mejoramiento de operación implica un proyecto que la Unidad de Proyectos Sanitarios es un proyecto, ¿cierto?, donde se deben trabajar temas de derechos de agua, temas de saneamiento de caminos que tienen un plazo de ejecución un poco más largo y también se genera una nueva unidad que es la unidad de procesos de inversión en donde se busca, ¿cierto?, poder trabajar temas de oferta de demanda de los sistemas. Hoy día estamos licitando, publicando por segunda vez una licitación para hacer el catastro de estos 192 sistemas existentes en cuanto al diagnóstico de infraestructura. Hoy día tenemos información, hay un catastro, pero lo que queremos es hacer un catastro detallado ya como un balance de la oferta de infraestructura para cruzarlo con la demanda y poder generar procesos de inversión más ordenados en cuanto a un diagnóstico adecuado de la infraestructura que permita planificar en el largo plazo. Más allá de las demandas que pasaba mucho previo a la ley, era un poco inorgánico en términos de que cuando no había esta planificación estratégica o con una visión más de largo plazo, más regional, pasaba mucho en que los sistemas se ampliaban de acuerdo a las demandas o el problema ya materializado. O sea, llegaba un comité con un problema ya de calidad vigente, que no había claridad de las capacidades propias de los sistemas. Esto incluye, por ejemplo, la ley incluye generar informes de capacidad en cada uno de los sistemas para que los comités sepan cuál es la capacidad de su sistema, cuál es su periodo de previsión, hasta qué año tiene capacidad su fuente, su estanque, su red de instrucción, en temas de presión e incluye, ¿cierto?, dotar de aquellas herramientas de gestión que nosotros también la internalizamos en esta unidad para ir planificando en el largo plazo, considerando también que los plazos de ejecución de un proyecto de este tipo no es menor en términos que tiene varios temas normativos que cumplir, temas sanitarios, entonces, ahí, ¿cómo se soluciona el problema? Para no actuar sobre un problema materializado, anticipándose, ¿cierto?, y planificando. Y eso también lo estamos desarrollando a través de esa unidad de procesos de inversión. Y también hay una unidad que es súper importante y clave que es la unidad regional de gestión comunitaria, que tiene que ver principalmente con el apoyo en la operación y mantención y el acompañamiento tanto a los dirigentes de los sistemas como a los trabajadores, ¿cierto?, de los sistemas para poder tanto dotarlo de herramientas a través de talleres, capacitaciones, como también estar en el día a día en cuanto a temas organizacionales, temas administrativos contables y también temas operacionales. Este equipo hoy día es un equipo de nueve personas en donde tenemos, ¿cierto?, dos contadores auditores, tenemos tres electromecánicos, tenemos cuatro asistentes sociales que permite, ¿cierto?, estar acompañando, ¿cierto?, de forma permanente a los comités y ser nuestra primera línea respecto, ¿cierto?, a la atención de los comités y también dotarlo de herramientas de empoderarlo en su autonomía. La nueva ley también entrega, si bien entrega derechos, ordena el sistema, también le entrega deberes que cumplir y le entrega ciertas herramientas de autonomía que hay que trabajarla, ¿cierto?, dotándolo de herramientas. Eso básicamente, ahí les puse una evaluación de la dotación para que se vea cierto, que efectivamente hay un incremento de este número de funcionarios, o sea, hasta el 2020 este trabajo se hacía con siete funcionarios internalizados en la de Bache, se hacía a través de un convenio con las sanitarias a nivel nacional, en donde ellos prestaban el servicio de proyecto y gestión comunitaria y esto se ha ido internalizando, ese convenio estuvo vigente hasta el inicio del 2023, hoy día ya 2023, 2024, estamos completamente en el resto autónomo, estamos cerrando algunos temas de esa historia, de ese acompañamiento y estamos ya con el equipo internalizado, este año ya con 25 funcionarios, haciendo esta tarea de forma directa como Ministerio de Obras Públicas, como Dirección de Obras Hidrables y ya la ley de presupuesto que está en trámite hoy día en el Congreso está aprobando un aumento de dotación también para el 2025 de al menos cinco funcionarios principalmente para dotar y fortalecer los equipos tanto de ejecución de proyectos como de procesos de inversión. Los primeros equipos que se fortalecieron en el 2022-23 eran los equipos de gestión comunitaria esos fueron los primeros equipos porque precisamente una de las claves para el éxito de este modelo que es un modelo básicamente público-comunitario como me gusta denominarlo en términos de que la de OBAH y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales lo que hace es dotar de infraestructura y acompañar los procesos de planificación y de gestión de herramientas a los comités pero también los comités tienen labores importantes en cuanto a la gestión propia de la operación en el día a día en cuanto a definición de tarifas adecuadas que les permitan hacer sostenible el sistema pagar tanto las cuentas de energía de químicos de contratación de los trabajadores que operan los sistemas como también la mantención de montos de reserva para contingencias que sean manejables por los comités ya sea la quema de una bomba cosas que puedan ser absorbidas por tarifa y por comités ya hay cosas cuando son mayores como conservación o mejor dentro del sistema y algo que lo absorbimos acá en la Subdirección en cuanto a a la evolución histórica también de la inversión estos datos iguales interesantes se ve un punto de inflexión si se dan cuenta a partir del 2020 que ya han entrado en vigencia la ley y se ve un incremento de la inversión acá está en millones de pesos ¿cierto? se dan cuenta y ahí está separado en colores como vamos a explicar ¿cierto? la ampliación y mejoramiento son las barras en azul la construcción en verde ¿cierto? y las barras rojas en conservación y si se pueden dar cuenta en cuanto a previo a la implementación de la ley era muy intensivo el tema de construcción de nuevos SCR porque está efectivamente aumentándose la cobertura ¿ya? esa cobertura en general en los sistemas y en las zonas concentradas y semi-concentradas está casi cubierta salvo el crecimiento de estos sectores que es lo que hoy día estamos ¿cierto? denotando sobre todo post-pandemia en donde muchos sectores crecieron por una migración ¿cierto? de lo urbano a lo rural que es algo que el censo ahora debería llegar a consolidar y definir en cuanto a datos duros pero acá nosotros lo vemos en los proyectos si se dan cuenta hemos ido aumentando la exploración y mejoramiento pero tenemos hoy día muchos diseños en curso y luego voy a hablar de algunos datos en las láminas que vienen respecto a lo que estamos proyectando para la exploración y mejoramiento de los sistemas pero mucha gran parte de la inversión tenía que ver con construcción de nuevos sistemas ¿cierto? y conservación se se fijan a partir del 2021 el monto de conservación de los sistemas se incrementa de una forma bien notable ¿ya? y acá un poco se la resumo por ejemplo en cuanto a ampliación y mejoramiento de sistemas entre el 2010 y el 2021 lo pusimos como fecha de corte el tema de la implementación de la ley y también de la administración actual había una inversión de 4.976 millones de pesos lo que va en el 2022 al 24 mejoramiento de la inversión hemos abordado casi el 50% de ese monto 2.600 del monto de 11 años y en cuanto a conservación por ejemplo del sistema todo esto está en moneda actualizada fueron 14.449 millones de pesos en conservación de sistemas entre el 2010 y el 2021 y ya a la fecha entre el 2022 y el 2024 superamos ese monto en cuanto a conservación de sistemas ¿ya? y en cuanto a la construcción de nuevos sistemas en el periodo de 2010 y 2021 se invirtieron cerca de 32.926 millones de pesos y ya a la fecha en estos 3 años de administración llevamos 16.458 o sea estamos llegando al 50% de inversión de 11 años hacia atrás ¿ya? y estamos proyectando dado también el crecimiento de la dotación estos años ¿cierto? la focalización ¿cierto? en cuanto a diseño de conservación de mejoramiento de ampliación para el próximo año ya lo tenemos en carpeta una proyección sobre todo en ampliación y mejoramiento de 21.000 millones de pesos 21.406 millones de pesos que es básicamente si ustedes se dan cuenta acá lo que estaba un poco al debe en cuanto a la inversión o sea se había invertido mucho en conservación de sistemas en estos últimos cinco años en construcción también de sistemas nuevos pero mejoramiento de ampliación es lo que hoy día estamos fortaleciendo y que tenemos proyectado para el 2025 esas cifras y también una cifra no menor para el 2025 en conservación de 6.593 millones de pesos ¿ya? y también se nota una disminución en la construcción de nuevos sistemas dado que ya las coberturas están en su tope son sectores que ya son más marginales en cuanto a los proyectos pero que no dejan de seguir existiendo pero ya no es el fuerte de nuestra inversión sino oficialmente mejoramiento de ampliación y conservación del sistema y otro tema relevante tiene que ver con la distribución de esta inversión en cuanto a la pertenencia territorial abajo hay unos gráficos que indican la inversión por provincia ¿ya? la provincia de Bio Bio se lleva gran parte de la inversión porque está en gran parte de los sistemas en la provincia ¿cierto? que el 56% de la inversión en estos sistemas se ejecutó entre el 2010 y el 2021 Arauco del orden de 21% ¿cierto? y Concepción por ser más pequeño tiene menos sistemas 13% y el resto de inversiones son interprovinciales tanto temas de conservación de planes planes de conservación interregional y otros programas que se han implementado y la proyección que tenemos ¿cierto? para el 2025 es precisamente hacernos cargo de brechas de infraestructura sobre todo en la provincia de Arauco y se dan cuenta la inversión proyectada en el 2025 el 52% está enfocada en la provincia de Arauco tanto para superar algunas brechas de infraestructura algunas carencias que existieron en algunos periodos de imposibilidad de invertir que hoy día se están superando y tenemos proyectos emblemáticos para la provincia de Arauco que está la inversión del sistema Pehuen que es un sistema de la comuna de Leu que abastece a muchas personas habilita muchos temas también habitacionales y recompone ciertos sectores que hoy día estaban por ejemplo abastecidos por camiones de aljibes que se incorporan a este sistema Pehuen amplía su territorio al igual que el sistema Tubul Antiguala que son proyectos bien emblemáticos desde el punto de vista de inversión y de cantidad de personas beneficiadas y acá quería hacer solo un repaso de los temas relevantes en estos últimos años por ejemplo como hito relevante en el 2022 pudimos construir tres sistemas nuevos el sistema vaquería el negrete el sistema doyín con nacimiento y el quiebre de frenos en laja hay algunas fotos siempre es bueno mostrar algunas fotos como para graficarse todo el trabajo estos tienen altos estándares en cuanto a normas sanitarias de hecho la norma se actualizó ahora el 2023 y mejora incluso los estándares que ya existían respecto a estos proyectos y son infraestructuras que no tienen nada que enviar la infraestructura que existe en las ciudades ya que manejan las concesiones de las sanitarias o sea son infraestructuras que tienen una alta calidad y también satisfacen ciertos los requisitos de calidad y de calidad de la potable cumpliendo la norma vigente y el 2022 ¿cierto? pudimos conservar por un plan de conservación de ese año 37 sistemas sanitarias rurales fue una inversión importante 26 en la provincia de Biohío 6 en la provincia de Arauco y 3 en la provincia de Concepción ya ya el 2023 pudimos concentrar la inversión en la construcción casi tuvimos de hecho la inversión histórica en el 2023 si ustedes se dan cuenta acá en el gráfico el 2023 tuvimos una inversión histórica respecto a a los últimos 14 años y principalmente estuvo enfocada en la construcción de 6 sistemas nuevos que siguió gran parte de la construcción de Turquía que es el primer sistema sanitario rural de la localidad de Turquía benefició ¿cierto? a más de 260 familias hicimos una inauguración hace poco la comunidad el alcalde estaba muy muy contento de hecho era la inversión de ese proyecto tuvo una inversión de cerca de 3.200 millones de pesos el alcalde nos contaba que era la inversión la segunda inversión histórica más grande de la comuna de San Vicente y fue un hito bien relevante para esa comuna esto denota ¿cierto? ¿cómo cambia la vida de las personas el llegar con agua potable? ahí nos contaban los dirigentes cuando inauguramos este sistema que hace algunos atrás llegaban o un camino de energía o ellos tenían que ir a buscar agua en carreta o en cardilla ¿cierto? y hoy día el agua potable le llega cumpliendo normativa de calidad abriendo una llave entonces es un cambio bien radical en cuanto a la calidad de vida de las personas y aparte ese sistema ¿cierto? inauguramos un proyecto importante en Tumen en San Carlito que abastece a 10 sectores de la comuna unos sistemas grandes también de la provincia de Concepción también en Santa Elena y en San Francisco en Laja terminamos también a rayar la violeta en Rosal que lo inauguramos hace dos semanas en Los Ángeles y también en Los Cameles y cerca del 27% de la inversión también del año pasado estuvo enfocada en nuevos sondajes principalmente enfocados en los temas de escasez hídrica que se han venido develando en la región sobre todo en la provincia de Bío Bío y Arauco en Bío Bío principalmente en temas de cambios de niveles de los pozos ¿cierto? y otros temas operativos relacionados a pozos fuentes subterráneas la principal fuente de la provincia de Bío Bío y también la provincia de Arauco en cuanto a fuentes superficiales gran parte de los sistemas de la provincia de Arauco son con fuentes superficiales de pequeñas cuencas costeras que se han visto afectados ¿cierto? por la variabilidad climática reduciendo sus caudales en verano entonces hicimos una campaña intensiva de sondaje en algunos sectores ¿cierto? para poder generar nuevos proyectos y mejorar en las fuentes de abastecimiento eso centró principalmente la inversión 2023 fuimos en 17 sistemas a hacer inversiones de este tipo ¿cierto? y este año hemos estado con dos sistemas relevantes nuevos en construcción que es Tucapelal Concañete ¿cierto? y Chicaúl Popelú de Santa Juana que es Tucapelú un sistema que llevaba esperando 14 años la comunidad subconcreción y pudimos destrabarlo este año adjudicando ¿cierto? y empezando su construcción también comentar que han pasado temas normativos relevantes no quiero entrar en detalle pero por ejemplo este año también se habilitó por temas de ley de presupuesto una glosa 3 especial para proyectos saitos rurales que permite a la subdirección hacer evaluaciones directas de proyectos de mejoramiento ampliación y conservación precisamente para poder minimizar los tiempos de ejecución de estos proyectos la glosa 3 es lo que hace toda inversión pública requiere ciertos requisitos de admisibilidad y de resolución favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en general para los proyectos de SCR lo que se le habilitó al Ministerio de Aguas Públicas al ser ya una institución formada o la subdirección nacional que se omita ese paso por Midesu y se reemplace por una verticalización técnica del Ministerio entonces eso nos permitió también destrabar varios proyectos que estaban en carpeta relacionados principalmente a temas de derechos de agua termisos relacionados a paralelismo y traviesos que se hacen ciertas algunas concesiones sobre todo considerando la reforma al código agua del año 2022 que fue bien relevante en términos de sobre todo establecer como un requisito básico el acceso al consumo de agua garantizando el derecho a agua para los SCR independiente del contexto y hay distintas figuras normativas dentro del código agua que facilitan la obtención del derecho a agua entonces eso facilitó ciertos procesos y acortó también procesos de gestión de proyectos y este año hemos también invertido cerca de los 22 por ciento de nuestro presupuesto en la conservación de 16 sistemas sanitarios rurales de la región se fijan también este año gran parte de ellos fueron en la provincia de Arauco cerca de 10 sistemas en la provincia de Arauco 5 en la provincia de Vío que ya habíamos tenido planes intensivos en los años anteriores y uno en la provincia de Concepción hay uno bien relevante que es el tema de Copiulemo que era un sistema que tenía temas de escasez hídrica bien relevante temas de camiones aljibe que pudimos complementar la fuente y hoy día hacer una limpieza de red y hoy día las personas están muy contentas por esa conservación que también llevan años esperando y en cuanto a la proyección para el 2025 como ya les decía tenemos una proyección de 2025 de 21.000 millones de inversión y eso ya estamos con presupuesto aprobado hicimos toda la gestión financiera por esta grosa 13 principalmente en ampliación y mejoramiento y esos proyectos están hoy día en distintas etapas ya sea de licitación de generación de base y algunos están adjudicados por ejemplo vamos a ampliar 10 sistemas sanitarios rurales con una inversión de 19.000 millones que ahí están los 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 indico uno a uno principalmente la provincia de Arauco ¿cierto? los sistemas que les mencionaba hace un rato Tihuala Pehuen Tupul Santa Rosa de Lehu en Biovía también Charrúa en Cabrero Coigüe en Negrete las playas en Los Ángeles Santa Laura de Los Ángeles que es un sistema importante Guayerehue acá en la provincia de Concepción en Santa Juana y también conservación de nueve sistemas que estamos haciendo una actualización si bien hoy día tienen capacidad necesitaban una actualización en cuanto a su infraestructura por su infraestructura antigua o tener ciertas brechas en calidad que son Laraquete ¿cierto? La Autorantiquina en Pichilo Plegaria en San Ramón Tranquilco en Tiruga en Arauco y San Carlos de Purén Santa Mere Santa Fe y Guayalaja en Bio Bio que es igual una inversión importante o sea que nos factibiliza y mejora la calidad por lo menos en las conservaciones de más de 4.000 arranques o viviendas ¿cierto? o familias y en el caso de los de los mejoramientos de ampliaciones estamos hoy día conectando a casi 1.500 personas con estos mejoramientos proyectados por el 2025 y lo que factibiliza también casi 1.100 familias para la proyección futura de estos sistemas y además lo que lo mencionaba hace un rato de esta unidad de procesos de inversión y del levantamiento de brechas de infraestructura estamos proyectando y ya levantando financiamiento para cerca de 28 diseños de mejoramiento de inversión del sistema ¿ya? los cuales ya tenemos algunos de ellos con presupuesto aprobado en trámite de decreto ¿cierto? con DIPRES en distintas etapas pero están ya en términos técnicos ¿cierto? avanzados en cuanto a su análisis de de prefactibilidad ¿cierto? de que es necesario efectivamente esta ampliación y en algunos ya en etapa derecha de licitación otros en preparación de bases técnicas y pretendemos todos estos diseños entre fines del 2024 e inicios del 2025 licitarlo ¿ya? una inversión de cerca de 3.226 millones de pesos lo que va a permitir levantar cartera ¿cierto? y mejorar estos 28 sistemas en un periodo largo de tiempo o sea la idea es dejar establecida una cartera de proyectos de ampliación y mejoramiento que sea de largo plazo que tenga una mirada sistémica ¿cierto? en el mejoramiento de las brechas de agua y además como tema importante estamos al puerto de publicar el segundo llamado a un levantamiento del catástrofe de infraestructura ¿ya? de toda la región principalmente los sistemas DOH y DOH básicos 292 sistemas precisamente para tener ya un detalle acabado de las características de la infraestructura de lo que nos falta por hacer para los años que vienen ¿ya? este es un estudio relevante que estimamos y esperamos que existan interesados ¿cierto? que postulen en esta licitación porque lo que busca es visitar cada uno de los sistemas hacer fichas de la infraestructura verificar los temas tanto de calidad de la infraestructura actual o necesidades de ampliación de los sistemas con datos técnicos ¿cierto? para poder planificar anticipar y utilizar las inversiones de los años que vienen ahí se pueden ver los principales diseños que están en carpeta ¿ya? y lo que les comentaba al principio también que es algo súper relevante más allá de los números de inversión y de brechas de infraestructura para que funcione este modelo además de la infraestructura ¿cierto? que opere bien y que sea pertinente tiene que ver con fortalecer las capacidades de gestión de los comités y cooperativas de agotación rural en el sentido del 2023 ya de forma 100% autónoma de acuerdo al presupuesto de ley hemos venido desarrollando tanto capacitaciones y talleres tanto los dirigentes y trabajadores del sistema como temas de referencias de proveedores y otras situaciones que nos permitan ¿cierto? poder dotar de herramientas y poder generar un ecosistema de gestión de estos comités hay algunas fotos ¿cierto? o sea arriba pueden ver una foto de la titulación del 2023 de casi 104 trabajadores perdón 104 trabajadores y tanto secretarios o secretarias administrativas operadores y operadoras ojo hay varias operadoras también de los sistemas es un dato bien interesante en herramientas técnicas y también talleres de gestión y esto no lo no 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 lo hemos definido solo si bien los del 2023 lo definimos de forma autónoma como subdirección porque eran los primeros talleres lo que hicimos fue hacer un cambio de rumbo anteriormente se hacían estas capacitaciones en el marco del convenio pero se hacían generalmente una capacitación que era que era regional ¿ya? nosotros lo que hicimos fue separarla de forma provincial y hacemos estos talleres tanto en la provincia de Bebido en donde hacemos dos de hecho para poder tener una mayor cobertura por la cantidad de comités que hay en la provincia de Bebido y hacemos uno en Arauco y otro en la provincia de Concepción ¿ya? tanto las capacitaciones los talleres los replicamos los multiplicamos por tres y hemos tenido una cobertura bien interesante en cuanto a participación y también ha sido bien bien bonito yo he participado en todas estas instancias para tener un contacto directo con los dirigentes y ha habido un cambio notable respecto a lo que vimos en el 2022 2023 2024 en donde ya se está sentando el modelo de gestión de esta ley y las personas los dirigentes que administran los comités entienden que somos un aliado y tenemos que trabajar de codo a codo en el éxito de esto yo les digo a ellos que son los guardianes del agua en sus comunidades ¿ya? son los guardianes del agua en sus comunidades son los que tienen que velar por interés común no tienen por qué ser necesariamente técnico en la materia lo que tienen que es recordar el interés común de su comunidad nosotros estamos ahí para acompañarles los aspectos técnicos esa es nuestra misión y esto como poquito relevante este año tenía que generarse un consejo consultivo ¿ya? para poder ¿cierto? complementar los temas de gestión y de herramientas de gestión por los comités en donde acá en la región de Olvío tuvimos una participación histórica a nivel nacional fuimos una de las regiones con mayor participación participaban 64% de los comités que tenían que acreditarse en un proceso para poder hacer una votación ¿cierto? y poder elegir de 7 representantes de los SCR de la región para participar de este comité consultivo esto es un requisito legal que obligaba ¿cierto? los comités que estaban operando hasta el 20 de noviembre del 2020 de participar de forma o sea no obligaban sino que los autores lo habilitaban ¿cierto? y la idea de esto es definir precisamente la política pública en torno a la asesoría de asistencia y el programa de capacitación este año estuvimos en la primera sesión en donde participaron 7 dirigentes de la región dirigentes súper empoderados que entienden ¿cierto? esta misión que tienen ellos como gestores de su comunidad que se sientan en la mesa con 9 representantes de los servicios públicos que toman decisiones relativas a los sistemas sanitarios rurales en ese sentido ¿cierto? participaron tanto Medio Ambiente Economía Cerema y Salud Servio Hacienda Mideso la Asociación de Municipalidades también en una sesión que es presidida por el Ceremo y en esta instancia que la tuvimos ¿cierto? este año por primera vez se definieron las temáticas de los talleres ¿ya? y fue bien interesante en términos de poder ¿cierto? acoger las principales inquietudes de los comités y en este sentido por ejemplo en estos talleres y capacitaciones que definimos en ese comité y ese consultivo ellos pidieron que participara en el servicio de suporte interno por temas de normatía tributaria tenían mucha inquietud al respecto y el servicio de suporte interno se puso a disposición y en cada uno de estos talleres generó charlas positivas con sus profesionales también estuvo la superintendencia de servicios sanitarios que tiene un rol también relevante por la ley la nueva ley ¿cierto? le da también responsabilidad a la CIS respecto al modelo de gestión de los sistemas sanitarios rurales en cuanto a fiscalización y en cuanto a definición de tarifas también ¿ya? la dirección del trabajo si bien estas son organizaciones comunitarias tienen que los dirigentes no son los que hacen el trabajo de operar las plantas son los guardianes son el equipo directivo de su comunidad pero tienen que contratar a trabajadores o trabajadoras y tienen que cumplir la normatía legal entonces hay muchas brechas en ese aspecto que las levantamos que los mismos dirigentes son concientes de aquella y nos pidieron ¿cierto? acompañarlos con esta capacitación y efectivamente fueron profesionales de la dirección del trabajo aterrizaron la normatía legal y de la normatía laboral a los SCR y también estamos llegando de mesa a trabajo con la dirección del trabajo para poder trabajar estos temas que son bien relevantes también para ellos la SEC también nos pidieron que estuviera porque hay temas relativos a disminución de horarios punta que ocurrieron este año cambios legales temas también de eficiencia del uso hay un plan también que está levantando la SEC de monitoreo como infraestructura crítica que permite poder definir planes de atención preferente ante interrupciones del suministro eléctrico y otros planes que son interesantes y eso fue definido en ese consejo consultivo como temas claves para ello y tuvo muy buena recepción y también le hicimos un coaching a dirigentes el tema organizacional fue un psicólogo organizacional hizo alguna dinámica en estos talleres para poder mejorar también sus capacidades de gestión de conflictos la asamblea todo ese tipo de ventancias son relevantes que también manejen esa herramienta y también estamos dotando de esa herramienta y por ejemplo como datos en la provincia de Bío Bío Arauco y Concepción participaron 283 dirigentes que representaban a 173 sistemas o sea tuvimos una gran convocatoria son 192 sistemas los de la región 173 fueron representados por uno o dos dirigentes también los talleres de nuevos dirigentes y trabajadores que lo hacemos de forma separada tuvimos una convocatoria importante de 140 53 totales de sistemas y ahora la próxima semana tenemos una feria de proveedores tanto acá que de hecho invitamos al CRIAM también y a otros centros de estudio organismos públicos proveedores de equipo tenemos cerca de 40 a 50 están dependiendo de la provincia que se van a instalar la próxima semana el 12 el 13 y el 14 en donde los dirigentes los trabajadores van a poder asistir a resolver consultas va a ir la dirección del trabajo el CEDAMEC va a ir la CIS servicios puentos internos centros de estudio que están haciendo estudios respecto a la CIS donde vamos a tener algunas charlas expositivas y también los stands de cada uno de los organismos para que los dirigentes puedan resolver su consulta y poder también ir tratando esa herramienta el año pasado hicimos esta feria de proveedores fue una gran convocatoria ahora vamos a ver cómo nos va la próxima semana pero yo creo que debería es una intención interesante así que es mucho dirigente y en cuanto a otro hito relevante que tiene que ver con el registro de operadores operadores se refiere al sistema sanitario rural no al operador que hace el trabajo de operar la planta se refiere al SCR en sí y existió una obligación legal de este año tener acreditado cierto los planos de área operacional de 182 sistemas que eran los que estaban registrados hasta el 20 de noviembre del 2020 ya a esta altura del año lo logramos o sea tenemos los planos cierto los certificados de visita certificados de vigencia de su registro de todos estos sistemas esto es un hito relevante porque les permite en conjunto con lo que les decía al principio los informes de capacidad de los sistemas a los comités dotarlos de herramientas que no tenían había bastante los temas de factibilidad que son temas bien relevantes para los comités les permite con esto poder ir ordenándose en su gestión entender dónde operan cierto tener dirigencia vigente entonces estamos trabajando en aquello yo sé que estamos con el tiempo María pero ya estoy terminando me queda poquito y acá algunas fotografías básicamente de este tema acá hay por ejemplo la fotografía del convenio de los talleres que hicimos de capacitación de trabajadores y trabajadoras en donde el número que les decía 104 trabajadores acreditados un certificado bien bonito hicimos una ceremonia de título en la banda de la Bío Bío en donde le pudimos entregar un título de por ejemplo de mantención y operación de planta en nivel 2 porque el año pasado hicimos el nivel 1 para los operadores y matemática de computación y contabilidad 2 para secretarios secretarios administrativos de los sistemas fue una instancia bien bonita bien provechosa tenemos también la encuesta de satisfacción y en realidad se evalúa muy bien la instancia los dirigentes y trabajadores evaluaron muy bien estas instancias de capacitación por la interacción que genera y también por la interacción que genera entre ellos de conocerse de estas instancias surgieron varias asociaciones comunales de SCR en Cabrero en Yumbel donde también ellos entienden que en su autonomía tienen también la facultad de poder organizarse y resolver problemas comunes ellos mismos muchas veces también se genera en esta instancia esos temas virtuosos desde el punto de vista comunitario y en Yumbel de hecho estoy invitado prontamente al lanzamiento de esta asociación comunal de SCR de Yumbel en donde ellos pretenden tener este compartir de herramientas de gestión y eso en general tenía un video cortito no sé si alcanzamos María Belén a ponerlo de esta instancia si, si un minuto démosle nomás ya este es un video precisamente de esta instancia con algunos testimonios de los dirigentes el taller fue excelente los expositores muy muy claros por supuesto como administramos el agua y el agua es vida y debemos llegar con agua de buena calidad esta actividad es muy importante para nosotros como dirección dado que tenemos la responsabilidad de nuestra unidad de gestión comunitaria de su dirección de servicio sanitario de capacitar a los dirigentes de la referencia hoy día vamos a tener interesantes charlas de la DGA de la subintendencia de servicios sanitarios de servicios sanitarios necesitamos mejorar las capacidades que tienen estos sistemas para poder atender la demanda que existe hoy día superar estos temas de crisis mejorar la capacidad de gestión de agua y obviamente nosotros necesitamos cometer horas públicas desarrollar infraestructura es parte de nuestro desafío Gobierno de Chile presentes por un mejor futuro eso va a ver la tendencia privada hoy día muchas gracias por el tiempo y la paciencia perfecto muchas gracias Claudio por esta presentación te pido si puedes bajar el PPT para que ahora continuemos con la parte de preguntas la verdad durante toda tu charla tuvimos varias consultas que nos hizo la audiencia pero antes de dar paso evidentemente a las consultas yo creo que también es super rescatable y valorable todo el trabajo que ustedes como de BACHE han llevado a cabo para poder implementar la ley 20.998 no solo en crecer de dotación de personal aumento de presupuesto la infraestructura sino también en cómo han socializado tú en la última parte de la presentación justamente hacías énfasis en el fortalecimiento de las capacidades y gestión técnica socializando justamente esta información con los comités porque evidentemente ellos ahora se les pide más autonomía bueno y las preguntas también van un poco por ese lado Claudio las preguntas de la audiencia vamos a partir con las primeras porque tenemos varios la verdad lo primero bueno nos mostraste ahí un catástrofe super completo sobre el trabajo que han realizado y nos consultan si las gráficas y la información que nos presentaste están disponibles en alguna parte si son si son abiertas digamos o sea es una presentación que preparamos con el equipo información interna pero va a quedar el video el video sí 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 ya perfecto si nos consultaban si estaban disponibles en alguna parte pero es verdad el video queda disponible para todos los bienes y se lo comentamos por el Facebook y después también por el canal de YouTube de CRIAM nos preguntan también si los sistemas sanitarios rurales de OH básico o externo no necesariamente tienen el mismo estándar que los realizados directamente por la de OH efectivamente es una brecha que detectamos o sea nosotros podemos dar fe que los 123 sistemas que hemos construido a lo largo de la historia tienen estándares adecuados de los SCR básicos que incorporamos algunos lo tienen y otros no y ahí estamos levantando proyectos de mejoramiento de conservación y este universo de 168 sistemas externos hay una diversidad hay sistemas que sí están bien construidos y otros que están subestándares efectivamente básicamente por las fuentes de financiamiento muchas veces las fuentes de financiamiento son más acotadas y ahorran aspectos que omiten normas o sea muchas veces hemos visto sistemas básicos que tienen no cumplen normativas por ejemplo de materialidad de las redes de distribución que tienen que ser nosotros hoy día construimos con HDP en general PVC enterrado a un metro 20 con ciertas características de sanja que están normados muchas veces vemos sistemas que tienen planza sobre terreno y son vulnerables o incendios y tienen ciertas dificultades entonces sí efectivamente esa es una brecha que hay que levantar y es parte del desafío que tenemos también nos consultan si las unidades que defines se refiere cuando mostraste la prevención de cómo ustedes están administrativamente separados estas unidades son algo desarrollado particularmente por la DOH del Bio Bio o es algo que está estandarizado para todas las regiones del país no es algo que está en el 2023 firmado un decreto presidencial por el presidente de la república y por la ministra y se definió para todas las regiones efectivamente y hay una estructura nacional que coincide con esto y el correlato regional que yo les comentaba entonces una estructura que es orgánica institucional del ministerio de obra pública y la subdirección de servicios monetarios plurales también nos consultan si la DOH tiene una línea donde se recomienden sistemas de gestión y administración software para generar boletas llevar ingresos etcétera es un tema otra pregunta estamos efectivamente levantándolo en estas capacitaciones que yo les comentaba que hemos hecho con la Universidad del Bio Bio y la secretaria administrativa estamos levantando ciertas herramientas y herramientas también públicas que son parte de la plataforma del servicio de puente interno en donde hay sistemas de facturación que también pueden utilizar los comités pero también tenemos algunas herramientas que se han ido desarrollando para poder facilitar la gestión depende también de la escala del sistema los sistemas mayores lo utilizan en mayor medida hay sistemas más pequeños que siguen usando temas manuales pero está migrando todo a lo electrónico sobre todo considerando las plataformas también electrónicas disponibles del servicio de puente interno de hecho las capacitaciones de este año del servicio de puente interno estuvieron enfocadas en gran parte en esos temas perfecto también nos consultan cómo se han abordado proyectos de alcantarillado en relación en la transición de los comités de APR a un rol como operadores sanitarios es un desafío bien grande yo acá enfoqué la presentación precisamente en agua potable rural le hablé de 192 sistemas pero hoy día en la región existen 29 sistemas de estos 192 que yo les comento que tienen algún tipo de saneamiento ninguno de ellos fue construido por la DOH básicamente esos fueron financiamientos tanto de PMB en algunos casos algunas empresas que por ejemplo en el caso de la raqueta hay que construir los sistemas y efectivamente hay una brecha importante que hoy día nosotros estamos levantando de hecho en conjunto con el CRIAM tuvimos un convenio ahí de colaboración y se está levantando un pre-diagnóstico de esta infraestructura para poder levantar carteras y uno de los desafíos que tenemos para el número 25 al menos hoy día más que generar nuevos sistemas de saneamiento es básicamente recomponer la calidad de esta infraestructura a ver si está cumpliendo la normativa vigente o no actualizar la normativa vigente para poder hacer traspaso a algunos comités algunos comités han recepcionado esta infraestructura hay algunos casos en Cayucupil los sistemas que tienen recepción de estos sistemas porque la mayoría los construyeron los municipios también y hoy día hay un tema por resolver que estamos trabajando hoy día desde nuestro punto de vista como asesoría técnica a los comités para que ellos recepcionen una infraestructura que sea corta o sea los municipios efectivamente quieren entregar la infraestructura pero tienen que entregarla de forma correcta entonces nosotros estamos velando en que esa infraestructura esté bien construida con plan normativa y en algunos casos apoyando en la revisión más expedita de los proyectos que están levantando los municipios para levantar esa brecha o derechamente en los años que vienen en algunos casos que existan ciertas dificultades levantar algunos proyectos de inversión en algunas plantas o alcantarillados para poder resolverlo hoy día tenemos un primer proyecto que efectivamente estaba post terremoto sin atención que era alcantarillado en la raquete había un proyecto que ahí pudimos nosotros este año invertir en recomponer esa red uno de los primeros proyectos que estamos invirtiendo pero un tema un desafío grande los desafíos son múltiples uno de ellos perfecto muchas gracias Claudio vamos con la siguiente pregunta nos consultan por el monitoreo de la calidad de agua potable rural ese monitoreo está en mano de las organizaciones la CIS y cada cuánto tiempo se realiza el monitoreo el monitoreo es parte del servicio salud cada servicio salud provincial tiene un equipo que hace el monitoreo de calidad y cumple los requisitos de salud eso siempre ha existido incluso antes de la normativa los comités también tienen su autocontrol algunos algunos lo tienen otros no y la CIS hoy día el rol más que de fiscalizar la calidad derechamente que lo sigue fiscalizando salud tiene que ver con fiscalizar la operación de los sistemas para asegurar esa calidad entonces la CIS hoy día ya tiene un equipo también internalizado regional y nacional que está abordando temas de servicios de salud precisamente haciendo fiscalizaciones de acompañamiento hoy día la ley estas facultades las tiene postergadas si viene a establecer la ley la tiene postergada hasta el número 25 26, 27 dependiendo el tamaño de los sistemas pero hoy día la CIS ya está trabajando en ello haciendo fiscalizaciones de acompañamiento y le entrega un acta de fiscalización igual para que levante sus brechas tanto no se ajusten los sistemas de dosificación de cloro o cambios de carga cosas que tengan que ver con la operativa ese es el rol de la CIS pero la calidad del producto entregado tanto en la red como en la salida de las plantas lo sigue fiscalizando el servicio de salud bueno Claudio vamos ahora con la última consulta de la jornada por tiempo no alcanzamos la verdad a responder más preguntas nos van a quedar algunas en el tintero pero vamos con la última nos dicen consulta respecto al sistema que existe en Isla Santa María ¿cómo lo hacen para abastecerse de agua potable y qué hacen con las aguas servidas? hoy día agua potable en la Isla Santa María tiene dos sistemas el sistema puerto norte y puerto sur nosotros acabamos de terminar un pozo nuevo en el sistema sur que logra abastecerse a este sector e incluso vender un acuerdo entre los comités parte del puerto norte y estamos levantando un diseño de habilitación de una nueva fuente en puerto norte que tiene hoy día un déficit ellos tienen fuentes superficiales antiguas que siguen operando de forma parcial sumado a estos pozos y respecto al agua servida hoy día tienen solamente soluciones individuales y ahí las soluciones individuales son válidas y lo relevante yo le digo a los dirigentes los comités que a veces me dicen que quieren un sistema colectivo yo les explico la dificultad del sistema colectivo lo importante es que las soluciones individuales cumplen las normativas vigentes hay una normativa vigente hoy día del servicio de salud que establece las características tienen que tener estas soluciones individuales y eso es importante hacerlo esas son las soluciones hoy día en la Isla Santa María y lo importante ahí es reforzar que esas soluciones cumplan ese estándar perfecto muchas gracias Claudio por tu presentación la verdad en los comentarios hubo varios donde te agradecían también por la exposición de hecho hay un comentario de nuestra directora que también te felicita por todo el trabajo que han realizado y los avances y por supuesto nosotros desde desde la academia y como centro de investigación igual siempre estamos disponibles para seguir apoyando el trabajo que ustedes ejecutan así que nuevamente agradezco por haberte dado el tiempo de venir a contarnos cómo han avanzado cuál es la realidad también regional que muchas veces claro vemos la quizás la aplicación de la ley en lo macro pero conocer qué es lo que ustedes hacen aquí en la región en las diferentes provincias es sumamente relevante porque es nuestra realidad es lo que nosotros como habitantes del Bío Bío vivimos y por supuesto también queremos aprovechar de agradecer a todas las personas que se sumaron a esta actividad que se titula la realidad regional de los sistemas sanitarios rurales en el Bío Bío infraestructura y asistencia técnica en el marco de la implementación de la ley 20.0998 como siempre los queremos dejar invitados a que nos sigan en todas nuestras redes sociales Instagram Facebook LinkedIn siempre nos van a encontrar como Arroba Cría y les recordamos que este ciclo de charla y todos los otros ciclos de charlas que también hemos realizado los encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube así que con eso nos despedimos por el día de hoy hasta pronto y por supuesto nos encontramos en una próxima actividad hasta luego Gracias